El maíz de los mil y un colores. Glashen corn es una variedad de maíz, cuyos granos son muy distintos al de un maíz tradicional pues son de colores, tal como un arco iris. La historia de este particular maíz tiene lugar en Oklahoma donde nació Carl Barnes, quien al tener descendencia Cherokee se propuso explorar sus raíces nativas, por lo que comenzó a plantar en su localidad distintas variedades de maíz nativo como una manera de reconectarse con su herencia cultural. Después de algunos años, Barnes fue capaz de aislar los tipos ancestrales de maíz que se habían perdido luego de la reubicación en 1800 de las tribus nativas norteamericanas en lo que hoy es Oklahoma. Así, comenzó a seleccionar, guardar y cultivar las semillas que producían mazorcas con un particular colorido. Esto trajo como resultado maíz de colores como el arco iris. Aunque en México ya existía esta variedad de lotes sobre todo al sur del país así que no es nada nuevo para los latinos. Gracias por vernos. No olvides suscribirte. Hasta pronto. No olvides suscribirte. 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 No olvides suscribirte.